Ponte cómodo y goza de mi lectura. El amor de la rosa eterna. Escrito por Fabiana Beruc y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Segunda temporada. Capítulo 34 Declaración de Guerra Las cosas marchaban tal y como Richard lo había deseado. Tenían una semana de haber llegado a Chicago. Candy, Isaac y Laurín se habían instalado en una de las propiedades de Albert. Estaba muy cerca de la mansión de los Hadley. Era un acuerdo que habían hecho Albert y Candy. Aunque ella se había negado en un principio, Candy ya se encontraba trabajando en el Hospital Santa Juana. Tuvo guardia por el día, así que no había impedimento para acompañar a Richard a una de esas reuniones sociales, las cuales eran muy importantes para los negocios de Albert. Candy entró a la habitación de Isaac. Todavía era temprano para arreglarse. ¿Puedo pasar? dijo Candy mientras tocaba la puerta. Claro, pasa, respondió Isaac. Cuando Candy entró, miró que su hermano estaba sentado frente al pequeño escritorio que estaba en su habitación. Observó que había una pila de libros de medicina. Isaac tenía puesto sus anteojos y el cabello sin arreglar. Se notaba muy concentrado mientras leía. ¿Estás muy ocupado? dijo ella cuando se acercó al fin a su hermano. Un poco, enfatizó sin tomar mucha atención a Candy. Un poco, expresó Candy mientras miraba la pila de libros. No quiero imaginarme cuando en verdad estás ocupado. Estudio, Candy. Isaac le hizo saber. Mañana tengo un examen importante. Siquiera la miraba. ¿En serio? dijo ella sorprendida. Voy a postularme en el Hospital Santa Juana, expresó Isaac que seguía leyendo. ¿Qué? Candy casi gritó. ¿Cómo es que ya no sabía nada? Lo que escuchaste, Candy. Isaac al fin volteó a verla. Los ojos de Candy estaban tan abiertos que parecían dos grandes lunas. Espero te quedes con el trabajo. Candy sabía que así sería ya que Isaac era un gran médico. Candy, ¿qué es lo que quieres? Isaac levantó un poco sus anteojos, con los dedos índices y pulgar, hizo un gesto de presión en los lagrimales. Hoy por la noche Richard tiene una cena. Quería proponerte que vayamos juntos. Candy se esperaba que no se negara. Candy, mañana tengo un examen, dijo Isaac y de nuevo comenzó a leer. Y si va, Annie, irías, propuso Candy ya que sabía lo mucho que a Isaac le gustaba estar con Annie, aunque no esperaba la respuesta que Isaac le daría. Si quieres invitarla está bien, respondió Isaac. Candy sonrió. Pero yo no iré. A su hermana se le borró la sonrisa. Esto es muy importante para mí y me agrada la idea de salir con Annie, pero... Ya entendí, Isaac, dijo Candy un poco decepcionada. La realidad era que no le gustaban esas fiestas de negocios, pero a pesar de que Richard era nuevo en ese rubro, su carácter, carisma e inteligencia lo hacían resaltar entre muchos otros abogados. Ya tendremos oportunidad de salir los cuatro, dijo mientras se dirigía a la puerta. Como aquella ocasión en París, Isaac volteó a verla. Mucha suerte, mañana en tu examen, dijo antes de salir de la habitación. Isaac se quedó pensativo. En realidad sí tenía ganas de ver a Annie, pero también era importante que empezara a trabajar. El hecho de que fuera el heredero de una gran fortuna no le impedía laborar en lo que más le gustaba hacer. Candy fue a arreglarse, pues Richard pasaría por ella a las ocho menos treinta, pasado meridiano. Ella miró el vestido que utilizó en la graduación. Le gustaba mucho, pero los recuerdos que le traían la última vez que lo usó no eran muy buenos. Solo habían pasado unos días desde que Terry le echó de su casa. Aún dolía mucho, pero él ya había tomado su decisión y ella ahora estaba con Richard, así que no había marcha atrás. Recordó cuando estuvieron en Nueva York. Su madre y ella habían salido de compras. Caminaron por varias calles hasta que Laurín se detuvo frente a un aparador donde había un hermoso vestido en color celeste con encaje y pedrería en el talle. Tenía una manga larga que se ceñía muy bien a sus finos brazos. La falda caía amplia. Su madre insistió en que se lo probara. En cuanto la miró quedó maravillada y lo compró. No, sabía que le podía servir para alguna ocasión especial y al parecer esa noche sería la indicada para usarlo. Emily entró a la habitación para ayudar a Candy a arreglarse. Emily era muy buena con los peinados. Probó cómo se vería con el cabello suelto, sujeto en una coleta y recogido en un chongo. Al final se decidieron por esta última opción. Laurín le había regalado una tiara en tono plata. Tenía incrustaciones de brillantes. Era sencilla pero muy elegante. También le dio un collar del mismo estilo. Emily puso un poco de maquillaje en el rostro de Candy de manera que se viera muy natural. Por último le ayudó a ponerse el vestido y los zapatos blancos para hacer perfecto el atuendo. ¿Lista para verse señorita Candy? Dijo Emily maravillada de ver su obra de arte. Estaba segura de que sería el centro de atención de la fiesta. Estoy un poco nerviosa. Candy tenía una extraña sensación. De la vuelta, dijo Emily. La joven giró lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con el reflejo en el espejo, quedó boquiabierta. ¡Emily! Casi gritó Candy mientras se llevaba las manos al pecho. No le gustó señorita, respondió Emily muy preocupada. No puedo creer que sea yo. Candy estaba boquiabierta al verse. Emily hizo resaltar su belleza tan natural. Era ella aunque más refinada, pero era ella. La esencia de Candy no se había perdido para nada. El joven Richard quedará encantado, dijo Emily mientras acomodaba bien la falda del vestido. Ese momento Laurín tocó a la puerta. Hija, llegó Richard. Candy se puso nerviosa. Hablando de... Dijo Emily mientras sonreía. Su novio quedará más que encantado, aseguró Emily. Ahora voy mamá, dijo Candy. Se miró de nuevo a Puente en el espejo, tomó aire y luego exhaló. Mi bolso, Emily. La chica tomó de la cama el bolso de Candy y se lo entregó. Candy salió de su habitación. Suponía que su madre e Isaac estaban con Richard en la estancia. Me hubiera encantado que fueras con nosotros, dijo Richard a Isaac. A mí también, pero el deber es el deber. Isaac le dio una palmada en el hombro a Richard. Haz que se divierta mucho, pidió Laurín al joven Brower. Buenas noches, dijo Candy desde la parte superior de la escalera. Los tres voltearon al mismo tiempo y quedaron boquiabiertos. Candy y Lucía, más que hermosa, estaban bajando las escaleras. Creo que me retractaré, dijo Richard a Ur sorprendido. Isaac lo miró. Qué bueno que no vas con nosotros, dijo el chico y Isaac sonrió. Te dije que me agradecerías que no fuera, Isaac le susurró al oído. Híjate, ves divina. Laurín se sintió orgullosa de la hermosura de Candy. Le recordó tanto a Aleric. Gracias, mamá, Candy se sentía nerviosa. Estás hermosa, dijo Isaac a un sorprendido. ¿Tú no dices nada? Candy miró a Richard. Pareces una princesa. Richard por fin dejó salir el aire que había contenido. Nos vamos, se acercó a ella y le dio el abrazo. Candy lo sujetó y se dirigieron a la salida. Cuídala, pidió Isaac mientras los miraba marcharse. Laurín se acercó a su hijo, lo abrazó, recargó su cabeza en el hombro del muchacho. Para ella era una escena perfecta mirar a su hija de un hombre, con un hombre como Richard, aunque en el fondo sabía que Candy tardaría en olvidar a Terry. Era una noche importante para la joven estrella del grupo Stratford. Cerraría la temporada de Romeo y Julieta con esa última función. Terry estaba en su camerino esperando entrar a escena, esperando a poder quedar libre para ir a buscar a Candy en busca de su perdón. Se seguía lamentando el haberla tratado de la manera en que lo hizo y aunque no era una persona afecta a la religión, pedía a Dios poder conseguir el perdón de la mujer que amaba. Su mirada estaba clavada en el boleto de tren que tenía en la mano con destino a Chicago. Candy sentía todas las miradas sobre ella. Se sentía algo incómoda. El ser el centro de atención no era algo que le agradara. Eres la sensación de la fiesta, le susurró Richard. Se sentía muy orgulloso de su pareja. Me siento tan incómoda, dijo Candy mientras ignoraba las miradas de los presentes. Después de la cena tengo que hablar con esos empresarios, Richard señaló con la mirada a un grupo de hombres que al igual que los demás observaban a Candy. Después de que hable con ellos, nos vamos. En verdad, Richard se estaba preocupando por el modo en que miraban a su novia. Pasaban de las 21 horas cuando la cena terminó. Richard sabía que venía la hora de hablar sobre los negocios del señor Adley. Un grupo de elegantes caballeros ya lo esperaban para que entraran al salón donde bebían, fumaban puros y bebían whisky. Esas reuniones eran prolongadas, pero él estaba seguro de convencer al empresario canadiense Steve Leroy a intervenir en las empresas del señor Williams. —Amor, tengo que dejarte sola. Eso parecía no gustarle a Richard. —Ve tranquilo. Candy seguía sentada. Yo te esperaré aquí. Richard miró a un joven que volteaba a ver a su novia insistentemente. —Si se acerca, yo lo golpeo, dijo ella al darse cuenta del modo en que Richard miraba al joven. —¿Qué cosas dices, Candy? Richard sonrió para marcharse con el grupo de caballeros. —¡Ay, qué estoy haciendo aquí! —se cuestionó Candy mientras recargaba su rostro en la orilla de la mesa. —¿Puedo hacerte compañía? —dijo una voz varonil. Candy levantó la cara. Frente a ella estaba un joven de cabello castaño y ojos verdes. Tal vez tenía dos años menos que ella. —Espero a mi novio —respondió Candy con indiferencia. —No soy celoso —dijo el jovencito mientras le guiñaba el ojo. —¡Deja de molestar a la señorita! —dijo una jovencita de ojos color aceituna. —¿No ves que está importunando a la dama? La muchachita tendría la misma edad de Candy. —Yo solo quería hacerle compañía —replicó el chico. —Anda, Joshua, vete de aquí. La señorita corrió al muchacho. —Lo siento tanto, es mi hermano, pero está en esa etapa donde piensa que puede conquistar a cualquier mujer —explicó la chica. —Lo siento, mi nombre es Christine Leroy —se presentó. —El mío es Candy's White Adley Beruk —candy movió la cabeza un poco confundida. —Como sea, quería. En ese momento pasaba un mesero con algunas copas de champaña. La joven tomó dos. —Toma —le dio una copa a Candy. —Lo siento, no bebo —candy rechazó la copa. —Vamos, ca— La chica había olvidado el nombre de Candy. —Candy —le recordó la rubia. —Mi nombre es Candy —le sonrió. —Lo siento tanto, es que soy muy mala con los nombres —le aseguró. —Pero con los rostros jamás. —Recuerdo que te vi en Broadway —candy se sorprendió de lo que escuchaba —en el estreno de Romeo y Julieta. —Creo que me estás confundiendo —candy negó —haber asistido. —No, no lo creo. —Dio otro trago a la copa. —Estaba sentada junto a ti —le guiñó el ojo. —¡Oh, ese Romeo era tan sexy! —se mordió el labio inferior. Candy no pudo más con los comentarios, tenía ganas de salir corriendo, pero en lugar de eso dio un sorbo a la copa de champaña. Aunque su actuación parecía ser para una sola persona. Candy apenas se había pasado el primer trago cuando ya estaba tomando otro. —Me pregunto qué obra montarán ahora que se termina la temporada de Romeo y Julieta. Candy la volteó a ver. —En fin, ya veremos con qué maravillosa actuación nos sorprende Gran Chester. Le guiñó el ojo a la rubia, que no había dicho palabra alguna. —¡Vaya, terminaste tu copa! —dijo la joven Cristina Candy. Esta siquiera se había dado cuenta que su copa ya estaba vacía. La chica llamó al mesero para que le llevaran más champañas. —¿Qué? —dijo Candy mientras miraba la copa. —No te preocupes. Nuestros acompañantes están muy ocupados con los negocios que no se dan cuenta de lo que hacemos. Cristina le volvió a guiñar el ojo. —Por cierto, es hermoso tu Labine. Candy abrió los ojos interrogante. —¿Acaso no sabes qué vestido es un diseño exclusivo de Madame Labine? Es diferente a lo que ella hace, realmente por eso es tan llamativo. Candy seguía sin entender nada. —Hablo de tu vestido. Candy al final entendió. —En el mundo de la moda solo existen diez vestidos como ese, le susurró. —Todas mueren por tenerlo, incluida yo. —La chica levantó la copa. Le hizo una demanda a Candy para que ella también brindara. —Porque eres muy afortunada, querida Candy —dijo la joven como si en verdad conociera de tiempo a Candy. —Salud por el vestido —dijo Candy riendo un poco del comentario de la chica. —No me refería al vestido —dijo la joven Cristina. Candy volvió a poner gesto interrogante. —Tienes un novio muy apuesto —expresó Coqueta. —Richard —dijo Candy asombrada. —Hasta el nombre es lindo —suspiró Christine. —Salud por eso. Candy volvió a beber. —En verdad qué envidia se nota que te ama tanto —suspiró. —Debes de cuidarlo —se acercó a ella y le susurró al oído. —Hay muchas sirenas en esta sociedad —aseguró. —¡Sirenas! —cuestionó Candy mientras daba otro sorgo a la copa. —Muchas tienen la cola resbalosa —sonrió Irónica. —¿Sabes a lo que me refiero? —se encogió de hombros. Para ese momento ya había varias copas vacías sobre la mesa. Candy miraba a Christine. Era una chica agradable, aunque parecía que tenía un problema con su forma de beber. Candy empezó a sentir un poco de calor. Sentía que la sangre se le había subido a las mejillas. —Ese niño no entiende —dijo Christine al ver a su hermano conquetear con una dama veinteañera. —Ahora vuelvo. —Dijo la joven dejando su copa media sobre la mesa. Para ese momento Candy no tenía ni la menor idea de cuánta champaña había bebido. Se sentía un poco mareada y aturdida, así que se puso de pie. Sintió un ligero mareo, así que se quedó quieta por unos segundos. Cerró los ojos y jaló aire. Luego lo dejó salir muy despacio. Tomó su bolso para dirigirse a la terraza. Deseaba tomar un poco de aire fresco. Caminaba despacio. En ese instante Richard regresó al salón y a lo lejos miró a Candy salir, así que fue a donde ella. —Lo siento mucho, Candy. No pensé que se prolongara tanto —dijo mientras se acercaba a Candy, que estaba parada junto a un barandal de mármol. Tenía las manos sobre éste. —No te preocupes —dijo ella con un tono de voz un poco extraño. Dio la vuelta de golpe y se mareó. Richard notó que titubió en su andar. —¿Qué tienes? —le preguntó en cuanto la sostuvo en brazos. Ella lo miró, tenía las mejillas enrojecidas y apretaba los labios. —¡Candy! ¿Bebiste? Richard estaba sorprendido. —Lo siento. Candy se sintió avergonzada. —Es que esa chica, Christine —candy se empezó a reír. —Es muy graciosa y divertida. —Ah, ya veo. Richard puso los ojos en blanco. —Será mejor irnos —sujetó a Candy para ayudarla a caminar. Entraron al salón. Ella miraba al piso. —¿Abogado Brower se marcha? —preguntó el señor Leroy. —Sí, es que mi novia se siente un poco indispuesta. Candy no hablaba. —Está muy rubulizada —dijo el hombre. —Puede que tenga fiebre —expresó preocupado. —Sí, eso debe ser —respondió Richard. Miró de reojo a Candy que apretaba los labios para no reírse. —Si me disculpa, nos retiramos. Se dirigieron a la salida del salón. Candy miró a Christine. Esta le dio algo. Candy alcanzó a leer sus labios en la frase. —¡Haz que valga esta noche! Y le guiñó el ojo. Pasaron al guardarropa para recoger sus abrigos. En cuanto se vieron fuera, Richard pidió su auto. —¡Ay, pecosa! —dijo cuando al fin se encontraron solos. Pero ella se empezó a reír. —¿Qué te causa tanta risa? —preguntó Richard. Le parecía tierno verla de esa manera. —¡No lo sé! —Candy soltó la carcajada. Richard la miró y no pudo evitar sonreír. —Es mejor llevarte a descansar —dijo mientras le abría la puerta del auto. —¿Y si me llevas al cielo? —dijo Candy sorprendiendo a Richard con un abrazo y mirándola a los ojos. —¡Vamos al lago! —propuso ella. —¿Quieres ir al lago? —¿Ahora? —Richard enmarcó una ceja interrogante. —¡Por favor! —pidió ella con un tierno tono de voz. —¿Está bien? —accedió Richard, ya que ella no podía negarle nada. —¡Sube, Candy! —le ayudó a subir al auto mientras se dirigían al lago. Candy taradeaba una canción. —¿Te sientes mejor? —preguntó el apuesto joven oje azul. Candy se limitó a voltear y le sonrió. —Entiendo. Richard tenía la esperanza de que no hubiera bebido tanto. Minutos después llegaron a la bahía del gran lago. En cuanto se detuvieron, Candy bajó con torpeza, pero ahí estaba siempre Richard para ayudarla. —¡Ten cuidado, Candy! —pidió. Pero en lugar de eso, Candy echó a correr hacia la orilla del lago. —¡Espera, Candy! —gritó Richard mientras iba tras ella. —¡Alcánzame! —dijo mientras volteó a verlo. No se fijó que pisó la falda de su vestido y se cayó. —¡Candy! —gritó Richard al verla caer sobre la arena. —¿Estás bien? —preguntó mientras se acercaba para ayudarle. —¡Ja, ja, ja! —se carcajeó la joven. Se incorporó solo para sentarse sobre la arena a la orilla del lago. Richard igual se sentó junto a ella. Candy cerró los ojos. —Hace tanto que no me sentía tan feliz —suspiró. —¡Candy! ¿Qué bebiste? —le preguntó Curioso. —No me imaginaba que el champaña turbiera tanto. La joven no paraba de reír. —¡Qué bella está la noche! —Candy se recargó en el hombre de Richard. Esta abrió su brazo para abrazarla. Por algunos minutos guardaron silencio. Richard disfrutaba estar a su lado. A decir verdad, desde que habían llegado a Chicago, solo la había visto dos veces. El trabajo en las oficinas de los Sally lo absorbía demasiado. —¡Nunca había visto una estrella tan brillante! —dijo en un susurro. Richard observó el cielo. Su tonalidad era un azul profundo, pero no había estrellas y comenzó a reír suavemente. —¡Candy! ¡Es la luna! —dijo él en una sonrisa, y recargó su frente en la de ella. —¡Lo siento! —se disculpó la joven. Si había ruborizado más, al parecer el efecto del champaña estaba en su máximo nivel. —¡Hasta pasada de copas te ves hermosa! —dijo mientras buscaba los labios de ella. Pero lo que hizo Candy lo sorprendió. Ella puso su dedo índice en los labios del chico para frenar el beso. El joven se quedó pasmado por ese hecho. —Abogado Brower —ella se puso de pie— ¿Me concede el honor de bailar esta pieza? Richard enmarcó una ceja interrogante. —¡Candy! ¡No hay música! ¡A kilómetros de distancia! Richard le hizo saber. —¡Vamos, Richard! ¡Eres un gran músico! Candy le dio la mano. —¡Tararé a algo! Richard se puso de pie, la tomó de la cintura, sujetó su mano con la suya, ella puso su mano en el hombro de él. —¡Y bien! —dijo ella como esperando algo. Comenzó a tararear, y luego empezó a moverse para bailar. —¡Escucha esto, Candy! —le susurró al oído. —¡Un alma en pena! —¡Eso era yo! Richard comenzó a cantar, y eso le sorprendió a Candy. —Esperando a que llegara mi amor. Candy cerró los ojos mientras le escuchaba cantar. No quiso hablar para no romper el encanto de lo que escuchaba. Me creían loco. —¡Solo espero al amor! Buscaba en todos lados, esperando de pie con un arroz en la mano. Esperaba al amor. Candy recargó su cabeza en el pecho de Richard y escuchó su corazón acelerado. No tenía sentido ni respirar, mi mirada ausente acompañada de soledad. Me dijeron, loco, solo busco el amor. Mirando por todos lados, solo busco el amor. Con un arroz en la mano ya pareciste tú. Es mi historia de amor, un secreto de amor, una historia de amor que mi corazón guarda. Candy sintió que su corazón se aceleraba. Toma mi mano, prometo todo estará bien. Abrázame fuerte, haz mi sueño realidad. A tu lado quiero estar, yo te quiero amar. Fui demasiado tonto al soltarte. Cuánto me arrepiento, no te volveré a dejar. Si yo fuera rico, te daría mi oro. Si no te importa, me quedaría a tu lado. Y si me lo pidieras, mi último aliento te lo volvería a dar. Una historia de amor, hoy te voy a contar. Una historia de amor, para la eternidad. Candy se aferró a Richard. Eres mi luz para mi camino iluminar. Tu sonrisa construyó un imperio en mí. Y aquí estás tú, y aquí estoy yo. Nadie creía en esto, pero el amor todo lo puede. Y si me dejaras, lo volvería a intentar una y otra vez. Esta historia de amor, nuestro secreto será. Nuestra historia de amor, tu corazón guardará. Mi historia de amor, tu historia de amor. Nuestra historia de amor, para la eternidad. Susurró las últimas palabras. Candy se quedó parada, cosa que a Richard le sorprendió. Se alejó un poco de él y lo miró. Lo siento, Candy. Richard pensó que había sido muy atrevido con sus palabras, pero lo que hizo, ella le causó más confusión. ¡Richard! ¡Mi Richard! Dijo ella mientras se le lanzaba los brazos. Ella lo sujetó del cuello, y como lo tomó por sorpresa, él perdió el equilibrio y se fue de espaldas. Ambos se miraron. ¡Candy! Richard tomó la cintura. En ese instante algo pasó. Fue solo por un segundo. ¡Oh, por Dios! Pensó Richard. ¿Acaso estoy soñando? Porque de ser así no quiero despertar. Desde que la conocí es la primera vez que siento en verdad que ella me ama. Se decía para sus adentros. Entonces pasó los labios de Candy y se unieron con los de él mientras caían sobre la arena. Richard se dejó llevar por lo que sentía. Luego de un instante, el beso se terminó. Candy se dejó caer a un lado de Richard, quien no dijo nada para no romper la burbuja. Ella se recargó en el pecho de él y cerró los ojos. ¡Nunca olvidaré esto! Le dijo Richard, pero ella no respondió. Ella la volteó a ver para notar que ya estaba dormida. ¡Pecosa mía! Richard le dio un beso en la frente. Luego la tomó en brazos y la llevó hasta el auto. La acomodó en el asiento trasero y condujo hasta llegar a la casa que el señor Adley les había prestado para su estadía. Isaac escuchó un auto estacionarse. Sabían que era Richard y Candy. ¿Se les hizo tarde? Dijo Isaac cuando abrió la puerta. Richard llevaba en brazos a Candy. ¿Qué le pasó? Preguntó Isaac preocupado. Nada, aseguró Richard. Bebió de más y se quedó dormida. Richard la miraba. ¡Ay, Candy! Expresó Isaac mientras Richard le pasaba a sus brazos. Me apena que esto pasara, dijo el joven abogado, aunque la realidad era que no estaba para nada apenado. La llevaré a su habitación, dijo Isaac. Yo cierro la puerta, dijo Richard mientras Isaac daba la vuelta. Cobíjala bien, pidió el joven. Gracias, dijo Isaac mientras se alejaba. Richard cerró la puerta. Luego se escuchó el auto arrancar. Isaac subió las escaleras. Se dirigió a la recámara de Candy. Con dificultad abrió la puerta. Entró y la llevó directo a la cama. Buscó algo con que taparla. Cuando se acercó para cobijarla, ella empezó a susurrar entre sueños. Terry, Terry, dijo Candy y luego una lágrima brotó de sus ojos. Isaac apretó los labios, la cubrió con una frazada, salió de la recámara y se quedó pensativo. Me alegro tanto de que Richard no escuchara eso, dijo en voz baja y se marchó a su habitación, con la esperanza de que pronto ella olvidara a Grantchester. ¡Un idiota! ¡Eso es lo que soy! Se decía mientras miraba cómo el verde de los árboles pasaba rápidamente ante sus ojos por esa ventana. Terry no podía dejar de reprocharse en la actitud que tomó con Candy. Estaba profundamente arrepentido. ¿Por qué demonios no habló antes con Susana? Se preguntaba una y otra vez. Así las cosas hubieran sido más fáciles, pero todo parecía muy complicado. Su único objetivo era recuperar a Candy, pero no tendría tanta suerte. El hecho de que Isaac fuese el hermano de Candy lo hacía más difícil. Bueno, ese era su único obstáculo. Al menos es lo que Terry creía. Recordó la noche en que fue al hotel después de que Susana le contara lo que hizo. Llegó muy alterado al hotel. Necesito hablar con Candy White Adley. Terry tomó aire. ¿Se siente bien? Le preguntó el encargado de la recepción al ver su estado. ¿No escuchó lo que le dije? Terry lo miró fríamente. Lo siento, señor, pero la señorita Adley se fue hace una hora. Le explicó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Gritó Terry desesperado al recepcionista. Pidieron que llevaran sus cosas a la estación del tren, explicó. Terry sintió un duro golpe en el estómago. ¿Pidieron? Cuestionó al joven actor. Se fue con su familia, dijo amablemente el recepcionista. Me parece que a Chicago, le dijo. Me lo suponía. Terry apretó los labios. Gracias. Apenas si se escuchó, Terry se encaminó a la puerta, se detuvo y regresó. Disculpe. Dígame. Una pareja llegó a pedir su llave. Aquí tienen. Que pasen buena noche. Les dijo y volvió su vista Terry. Perdón. ¿Qué es lo que desea preguntar? El abogado Richard Brower sigue hospedado aquí. Deseaba que no se hubiese ido con Candy. El abogado Brower partió hace dos horas a la ciudad de Boston. Terry suspirió aliviado. ¿Estás seguro? Terry le cuestionó nervioso. Pidió que llevaran su equipaje al tren con destino a Boston, le aseguró el joven que estaba detrás del mostrador. Muchas gracias. Sintió un gran alivio al oír esas palabras. Al menos tenía la certeza de que no estaban juntos. Bueno, eso es lo que se imaginaba, ya que no tenía ni la menor idea de que Candy había buscado a Richard para pedirle que se fueran juntos a Chicago. No veo por qué tenga que ser un idiota, le dijo un hombre como de unos sesenta años. Terry accionó cuando escuchó la voz del hombre. Perdón, dijo Terry confundido. Eso fue lo que dijo, aseguró el hombre que tenía al lado. Terry sonrió melancólicamente. Pensé que solo lo había pensado. Terry sacudió suavemente la cabeza. Creo que fui el único que se enteró, dijo aquel hombre mientras cerraba su libro. No se ve muy bien, joven, le dijo al verlo tan pensativo. No lo estoy en verdad, Terry le explicó. ¿Problemas con su novia? El hombre casi lo afirmó. Terry lo volteó a ver. Me lo imaginaba. La voz de la experiencia, Terry sonrió tristemente. Las cosas se solucionarán, le aseguró su compañero de asiento. Eso espero. Lindas flores, le dijo al ver el gran ramo sobre el regazo del hombre. Son para mi esposa, le explicó el hombre. Son muy hermosas, dijo Terry. El hombre se notaba feliz. Su rostro estaba lleno de paz y serenidad. Hoy es su cumpleaños. El caballero miró las flores. Son sus favoritas. La quiere mucho, Terry lo afirmó. Demasiado, sus ojos se cristalizaron. Hombre de uniforme y con gorro anunció la próxima parada. Bueno, joven, me despido. Tomó sus flores y una pequeña maleta. No se desanime. Cuando el amor es verdadero, es para toda la vida. Terry lo miró sorprendido. Gracias. El tren se detuvo. Terry miró como el hombre que había estado, sentado junto a él, tomó un camino que se dirigía a una reja algo oxidada por el paso del tiempo. Sus ojos se abrieron cuando miró cómo aquel hombre se introducía en un cementerio. Cuando el amor es verdadero, es para toda la vida. Recordó las palabras y el tenén siguió su marcha. Estaba a solo una hora de llegar a su destino. Isaac tomó un vaso de jugo mientras bajaba Candy de su habitación. Llevaba la mano sobre una de sus sienes. Laurín quería saber cómo le había ido en la fiesta. Isaac miraba a su hermana, sabía que ella no estaba muy bien. —Hola —saludó Candy con un hilo de voz. —Toma esto —le dijo cuando ella se sentó frente a la mesa. Había un par de pastillas y un jugo quién sabe de qué. —Esto te ayudará con la resaca —le dijo mientras sonreía. —¿Resaca? —dijo Laurín sorprendida. —Lo siento, mamá —Candy se disculpó. —Bébelo. Te ayudará antes de que llegues al trabajo —dijo Isaac. Candy lo miró interrogante. —Yo tengo un examen, así que apresúrate —dijo su hermano. Ella bebió el jugo y tomó las pastillas. En ese instante llamaron a la puerta. Emily se apresuró a abrir. Eran Albert y Richard. Emily los hizo pasar al comedor donde se encontraba reunida la familia. —Hola, Candy —albert saludó. Ella no se veía muy bien. —Albert, qué gusto verte —dijo ella intentando disimular su resaca. Lo miró y pensó que extrañaba los días en que vivían juntos. —Hola, Candy —saludó Richard dulcemente. —Hola —se sentía penada con él. —Te he extrañado —dijo Richard sin importarle ser escuchado. —Pero si apenas te vi anoche —Candy lo miró desconcertada. —Para mí es una eternidad —dijo el joven mientras la miraba con devoción. Ella se sonrojó. —Buenos días, señor Adley —laurín saludó amablemente. —Gusta desayunar —dijo ella. —Buenos días. Isaac estaba serio. —Míresa para saber si todo estaba bien —albert se acercó a la dama. —Gustan acompañarnos —le dijo Isaac antes de que Albert llegara hasta donde la orina. —Gracias. Albert se sentó frente a Candy. Emily se acercó. —Gusta tomar algo —Emily le ofreció. —No, gracias. Solo vine porque quiero saber si les gustó la casa —cuestionó Albert. Isaac lo miró fríamente. —Es preciosa —dijo Candy no muy convencida. —Creo que no te gustó —albert conocía muy bien a Candy. —No es eso. Solo que —dijo Candy. Albert la interrumpió. —Candy, creo que lo hablamos —le replicó Albert. Ella tomó aire. —Es verdad. Y tú lo aceptaste. Richard le recordó. La chica mordió su labio inferior. —Sí, lo sé —afirmó ella. Aún le dolía la cabeza. Miró a Isaac y se notaba desesperado. —Candy se hace tarde —isac le recordó. —Es verdad. Nos tenemos que ir. Candy tomó su bolso. —Los llevo —se ofreció Richard. —No, gracias —dijo Isaac. Richard lo miró desconcertado. —Ya tengo mi propio auto —le hizo saber. —Ya sabe que tiene mis carros a su disposición —albert le recordó. —Le agradezco, pero no será necesario —respondió Isaac con indiferencia. Candy lo miró. No le gustó el modo en que le habló a Albert. —Le agradezco su ofrecimiento —dijo Laurín, que miró recriminatoriamente a Isaac. —Los veré luego —se despidió Candy y salió junto con Isaac. —Se nota que está desesperado —Richard sonrió. —Ya quiere empezar a trabajar. El rostro de Laurín se iluminó. —Me alegro que vayan a trabajar en el mismo hospital. —Richard miró a Albert. —Pero por favor, no le digan que fui yo quien habló con el doctor Leonard para que hiciera un examen. Albert les pidió a ambos. —Se nota que su hijo es mucho orgulloso —le dijo a Laurín. —Igual que su padre —Laurín suspiró. Luego de eso, Albert y Richard se despidieron. Ambos se dirigieron a las oficinas de los Sandley. Richard había empezado a trabajar con él formalmente. Laurín se quedó sola. No pudo evitar sentir nostalgia, pero a la vez alegría, aunque le preocupaba a su hija ya que algunas noches todavía le escuchaba llorar en la soledad de su cuarto. Terry llegó a la estación. No llevaba mucho equipaje. No podía dejar de pensar en las palabras de ese hombre que vio en el tren. Buscó un carruaje con urgencia para que lo llevaran a su hotel. Se notaba nervioso. Estaba muy arrepentido de haberle hablado a Candy de la forma en que lo hizo, pero ya no había marcha atrás. Le explicaría lo sucedido con Susana. Estaba seguro de que Candy lo entendería. —¿A qué hotel lo llevo? —le preguntó el cochero. En cuanto Terry subió. —A ninguno. Terry cambió de opinión. Tengo que hacer algo muy importante. Su mente divagaba en los recuerdos no muy gratos de unos días atrás. No supo en qué momento llegó a la mansión de los Sandley. —Espere, por favor —le dijo en cuanto bajó. Una empleada pasaba por el jardín. —Disculpe, señorita. Ella lo miró y se acercó a la reja. —¿En qué puedo ayudarle? —la empleada dijo amable. —Estoy buscando a la señorita Candy White Adley. Terry apretó sus labios. Sentía que el corazón latía frenético. —Ella no vive aquí —aseguró la joven. Terry puso cara de desconcierto. —¿Entonces dónde puedo encontrarla? Terry le cuestionó algo desesperado. —No puedo darle esa información. La empleada se dio la vuelta. —¡Espere! Terry le habló. Ella se detuvo. —Es algo importante. Le lanzó una mirada seductora. —Yo no diré nada. La chica se sonrojó ante esa mirada. —¿Quién la busca? Le preguntó la empleada. —Soy Terry Grantchester. Aseguró el hombre con una mirada coqueta y la chica palideció. —¿Es usted el famoso actor de Broadway? La empleada se llevó las manos a los labios para evitar gritar de la emoción. —Así es —afirmó él esbozando una gran sonrisa. La chica se acercó a la reja. —Soy un viejo amigo del señor Adley. Vine a visitarlo —le explicó. —Él se fue a sus oficinas, pero le daré la dirección. Espere un momento, por favor. La empleada estaba por marcharse. Cuando Terry la detuvo. —¡Espere! —Yo tengo muy buena memoria. Solo dígame la dirección —dijo Terry. La chica le explicó cómo llegar hasta ahí. —Disculpe, ¿dónde puede encontrar la señorita Candy? Esperaba que se lo dijera. —La señorita Adley está viviendo en una de las propiedades del señor William. No está muy lejos de aquí. Al finalizar esta calle, de vuelta a la izquierda, siga derecho hasta topar con pared. —Es la última casa que verá. —Tiene este mismo emblema —le señaló el escudo de los Adley. —Muchas gracias, bella dama —Terry le sonrió. La empleada sintió que su corazón latía frenéticamente. —Ya escuchó, por favor. Necesito que me lleve a esa casa. Terry subió al carruaje que de inmediato partó a la casa de Candy. Alguien llegó hasta donde la empleada. —¿Quién era? —le cuestionó Archie a la joven empleada. —Buscaban al señor Adley —le explicó ella. Dijo que era un viejo amigo. Se puso nerviosa. —¿No dejó dicho su nombre? —preguntó Archie. —No. —Dijo que luego regresaba. La empleada recordó como un día Archie discutía con Annie Britter sobre Terry Granchester. —Candy. —No ha venido a verme. Archie se dijo a sí mismo. —¿Perdón? —dijo algo joven. La empleada lo miró desconcertada. —Vuelva a sus labores. Ordenó Archie y se retiró del lugar. —Muchas gracias. Terry bajaba del carruaje. —Tal vez tarde un poco —le dijo al cochero. —Estoy a sus órdenes, por mí no hay problema —aseguró el hombre. Terry le sonrió y se acercó hasta la puerta de madera, tomó el picaporte en sus manos y tocó. —Emily, por favor, ve a ver quién es. Laurina estaba por subir las escaleras. —Sí, señora. Emily bajó rápidamente para abrir la puerta. —Buenos días, ¿qué se le ofrece? —le dijo al abrir la puerta a un joven que estaba parado frente a esta. —Buenos días —Terry la miró. Estaba nervioso. —Estoy buscando a la señorita Candy White —sintió como un escalofrío que recorría su cuerpo. —Ella no está —Emily le explicó. Terry puso cara de decepción. —Pero sí vive aquí. Terry cuestionó ansioso. —Sí —le afirmó la joven. —¿Dónde puedo encontrarla? La voz de Terry estaba cargada de angustia. —Ella está... —Estaba por decirle cuando fue interrumpida. —Emily, cierra la puerta —ordenó Laurín desde el interior. Terry alcanzó a ver sobre los hombros de la chica el rostro frío de Laurín. Emily bajó la cabeza y comenzó a cerrar, pero Terry la detuvo poniendo su mano. —Necesito hablar con Candy. Terry se dirigió a Laurín. —Emily, hazlo pasar. Laurín se dio la vuelta y la joven abrió la puerta. Terry entró y miró el actual hogar de Candy. —Retírate —le ordenó a la chica. —¿Le ofrezco algo? Emily se dirigió a Terry, pero Laurín le interrumpió. —El joven —dijo Laurín en modo despectivo— no se demorará mucho. Lanzó una mirada retadora a la chica. —Con su permiso. Emily se retiró. Había entendido muy bien qué le quiso decir Laurín con esa mirada. —Gracias por recibirme. Terry le habló amablemente. —Yo solo quiero hablar con... Laurín lo interrumpió. —¿Por qué no deja en paz a mi hija? Laurín lo miró desafiante. —¿Acaso no le parece suficiente todo el mal que le ha hecho? Terry quiso responder, pero sentía que estaba atado de manos. —Deje que le explique. Terry intentó sonar tranquilo y muy respetuoso. —¿Por qué tenía que ser precisamente usted? Laurín apretó los labios. —No se conforma con lo que le hizo a mi hijo, sino que ahora también se ensaña con mi hija. —Le reclamó. —Yo... Terry no sabía qué responder. —Guárdese sus explicaciones. Usted no tiene nada que venir a hacer aquí. Los ojos de Laurín se volvieron tan fríos como los de Isaac. —Se equivoca —dijo Terry determinante. —Yo estoy aquí porque amo a Candy y no pienso renunciar a ella. Se veía firme ante su postura. —Pues creo que perderá su tiempo. Laurín se acomodó un rizo negro detrás de la oreja mientras sonreía. —Mi hija ya no tiene ningún interés en saber de usted —le dijo muy segura. —Eso no lo puede decir usted —aseguró Terry. Laurín lo miró desafiante. —Pues mi hija ya lo ha dejado claro —afirmó Laurín. Terry puso cada desconcierto. —¿Qué quiere decir con eso? A Terry no le gustaba el modo en que Laurín decía las cosas. —Es muy simple. Mi hija reanudó su relación con Richard Brower —afirmó Laurín. Terry abrió los ojos de la impresión al saber esa noticia. —¡Miente! Terry apretaba los puños con fuerza. —Entiéndalo de una vez. Laurín trató de sonar tranquila. —Mi hija no es para usted. Ella merece a un hombre que la quiera, que no la haga sufrir. Creo yo que Richard es el hombre indicado. Terry intentó calmarse. —No quiero ser grosera con usted, pero si es el único modo en que dejará a mi hija en paz, se lo diré. Terry estaba conteniendo su rabia. —Usted no es bienvenido en mi familia. Terry sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Laurín tocó una campanita. Emilia apareció de inmediato. —El joven ya se va. Laurín dio la vuelta y se alejó. Terry se marchó tragándose su orgullo. Quiso decirle tantas cosas a Laurín, pero no se atrevió. No quería más obstáculos para conquistar a Candy, aunque ahora sabía que había uno que lo haría más difícil. Candy caminaba por el pasillo junto con Isaac. El chico se encontraba muy contento ya que había pasado la prueba. Ahora podría trabajar con su hermana como lo hacían en París. No pudo evitar sonreír al recordar esos momentos. Quiso incorporarse de inmediato a su nuevo trabajo. Llegaron hasta la sala de enfermeras. Ya se habían presentado con el Dr. Leonard. Muchas de las enfermeras miraban lo buen mozo que era el Dr. Beruk. —Candy, será mejor que te vayas. Debes de informarte bien sobre lo que harás en el hospital. Le dijo Candy en cuanto llegaron hasta la puerta. Se miraba mejor. El dolor de cabeza había desaparecido con el remedio que le dio Isaac. —Extrañaba esto. Isaac le dijo sonriente. —¿Me lo imaginaba? Candy también sonrió. Abrió la puerta. Entonces sus ojos verdes se abrieron al ver quién estaba ahí. —No puede ser. —¿Qué haces aquí? Isaac también estaba sorprendido. —¡Por Dios! Sus ojos se llenaron de lágrimas. —¡Eugín! Corrió a abrazar a la chica. —¡Hola, Candy! Eugene respondió de la misma manera. Eugene era unos años mayor que Candy. De piel blanca, ojos aceitunados y cabello rojizo. Era una chica muy bella. Se ganó la amistad de Candy, ya que fue la que más la apoyó en su estancia en París. —Me alegra tanto verte. Candy se limpió los ojos. —A mí también. Isaac la saludó. —¿Cómo le va, doctor? La joven pelirroja lo saludó. —¿Por qué tienes puesto el uniforme del hospital? Le dijo Candy cuando lo observó bien. —Después de lo ocurrido en París regresé a Detroit, pero me mandaron a este hospital. Explicó Eugene. Candy se quedó pensativa por brevos instantes. Entonces, recordó aquel fatídico día. —¡Qué gusto me da! Candy la volvió a abrazar. No quería ponerse triste ahora. —Eugene, espero tu estadía sea buena. Isaac miró su reloj. —Candy, me tengo que ir. —Está bien, te veré en la cena. Candy tomó aire. —Necesito ver quién será mi asistente, le explicó su hermano. —Candy, creo que también me voy a trabajar, le dijo Eugene mientras le regalaba una sonrisa. —No quiero que mi jefe se moleste conmigo, le guiñó un ojo. —¿Cómo? Eugene e Isaac se miraron con complicidad. —Así que tú ya lo sabías. Isaac le sonrió. —Eugene, hay que iniciar bien este nuevo trabajo, dijo Isaac. La chica se dirige a la puerta. —Te veré después. Tenemos muchas cosas que contarnos. Eugene le dijo adiós con la mano. —¡Qué felicidad! —se dijo Candy a sí misma mientras se llevaba las manos al pecho. Candy se quedó pensando en lo feliz que era en ese momento. Sentía que tenía todo lo que deseaba. Se acercó a la ventana, acarició el vidrio con una mano. Sabía que solo había algo que faltaba para completar su felicidad que la embargaba. Pero que eso que completaba su felicidad se había quedado en Nueva York. Terry llegó hasta el centro de la ciudad a la zona donde se encontraban las oficinas de Albert. Esperaba poder hablar con él. Tal vez lo ayudaría a acercarse a Candy. Necesitaba ayuda urgente. Que alguien lo comprendiera, pues necesitaba conseguir el perdón de ella, ya es que sabía que le había hecho tanto daño. Se llevó las manos a la cabeza, sentía que había fracasado antes de intentar, y luego Richard venía a complicarlo todo. —Llegamos, joven. El cochero se detuvo frente a un edificio. —Muchas gracias. Terry abrió la puerta y bajó. —Lamento tanto hacerlo esperar nuevamente. Su semblante reflejaba tristeza. —Aquí esperaré, aseguró el hombre. Terry asintió que con la cabeza se dirigió a la entrada del edificio. —¿A dónde se dirige? Lo detuvo el portero. —Voy con el señor Adley. Terry explicó. —Tengo una cita con él. —Sus oficinas están en el quinto piso. Le hizo saber el hombre con uniforme. —¿Puede registrarse, por favor? —Sí, claro. El hombre sacó un gran libro de pasta color negro con rojo. Buscó hasta encontrar la hoja de registro de ese día. Terry comenzó a llenarla. Sus ojos reflejaron un rasgo de furia al ver quién estaba anotado en su lista. No le quedó más remedio que poner su nombre debajo del de Richard Brower como si fuese una burla del destino. —Gracias. Se dirigió al elevador. Esperó hasta que éste llegara. Subió casi sin darse cuenta. Estaba hundido en sus pensamientos. La puerta se abrió. Salió del ascensor. Unas lujosas oficinas lo recibían. Una chica en un escritorio lo miró boquiabierta. —¿Puedo ayudarle en algo? Le dijo la señorita en cuanto se acercó. —Estoy buscando al señor William Albert Arlite. Explicó Terry. La chica se notaba nerviosa. —No se encuentra en este momento. Aseguró la joven. Terry puso cara de fastidio. —¿Quién lo busca? Dijo la chica, aunque ya sabía quién era él. —Terry Granchester. Afirmó Terry. La chica se emocionó al saberlo. —Por Dios, soy una gran admiradora suya. Dijo la joven con la voz nerviosa. Pero Terry no lo tomó en cuenta. —¿Tardará mucho? Preguntó él, impaciente. —Tal vez, pero si es urgente, puede pasar con su abogado. Dijo la joven. Terry sintió mucho coraje cuando escuchó eso. —¿Él se encuentra aquí? Terry apretó los labios, al igual que los puños de sus manos. —Sí, permítame, voy a anunciarlo. El joven estaba por ir a la oficina del abogado Brower y Terry. Terry la detuvo. —Soy un viejo amigo. No es necesario anunciarme, afirmó Terry. La chica lo miró confundida. —Pero yo. La dama quiso detenerlo y Terry la interrumpió. —Le aseguro que no habrá problema. —¿Cuál es su oficina? Preguntó Terry. La chica le señaló una puerta junto a la oficina principal. —Gracias. Terry se encaminó hacia la puerta. Ni siquiera tocó. La abrió silenciosamente. Ahí estaba él, parado frente a un librero, buscando algo. —Hola. Richard volteó sorprendido. —¿Qué haces aquí? Dijo Richard extrañado. —¿Eso mismo te pregunto? Terry respondió secamente. —Hasta donde tenía entendido tú te marchabas a Boston, le reprochó. —Cambia de opinión. Richard dejó unos papeles sobre el escritorio. —Si me permites, tengo muchas cosas que hacer, le señaló la puerta con la mirada. —Deja de hacerte el gracioso conmigo. Terry se acercó y golpeó al escritorio, como queriendo intimidar a Richard. —Veo que no cambias. —Típico de ti. Richard lo miró retándolo. —¿Qué pretendes? Terry le reclamó. —¿Yo? —Nada. Respondió Richard mientras se acercaba. Se recargaba en el respaldo de su silla. —Yo no soy el que anda buscando problemas. —Deja en paz a Candy, le ordenó Terry, cosa que Richard no le permitiría. —Tú no eres nadie para venir a darme órdenes. Richard se puso de pie. —Soy el hombre que ella ama. Terry enfatizó sus últimas palabras. Richard apretó los labios de coraje. —Eso se acabó, Terry, dijo Richard firmemente. —Eso es lo que quieres creer, respondió Terry a modo de burla. —¿Qué es lo que quieres? le cuestionó Richard. —A ella, aseguró Terry, y Richard enfureció. —¿Perdiste tu oportunidad? dijo Richard. Terry lo desafió con la mirada. —Yo la dejé libre para que fuese feliz contigo. —Y tú lo echaste a perder, le gritó. —Seguramente te contó lo que sucedió esa tarde, dijo Terry que contenía la respiración. Richard no bajaba la mirada. —Claro que no, pero conociendo lo orgulloso que eres, y al ver la tristeza de ella me puedo imaginar la crueldad con la que la trataste. Richard sabía cómo era Terry y éste enmudeció. —¿Tú qué sabes lo que pasó? —Tu hermana me destrozó la vida, le gritó Terry. —Ella se quedó callado. —Yo te lo dije alguna vez eso mismo, pero tú nunca me hiciste caso, Richard le recordó. —Y tú aprovechaste la oportunidad, gritó Terry. Richard golpeó el escritorio. —Fue Candy la que me buscó, si a eso te refieres, afirmó Richard lanzándole una mirada intimidante. Terry palideció. —Y tú te aprovechaste, dijo Terry arrogantemente. —Pero te advierto que no voy a permitir que me la quites, le aseguró. —¿Quieres guerra? —Pues guerra tendrás, le dijo Richard. Lo miró decepcionado. —No eres más que un imbécil, dijo Richard como burlándose. —¡No te permito! le gritó Terry, quería írsele a los golpes. —¿No te das cuenta? dijo Richard. Terry lo miró confundido. —Candy es una mujer, no es un objeto que se pueda tomar a la ligera. Terry bajó la guardia. —El amor de una mujer es un privilegio que se gana, y creo que yo me he ganado ese privilegio con Candy, le hizo saber. —Ella no te ama. Terry no sabía qué más decir. Se dio cuenta que Richard tenía razón. —Yo la amo desde hace mucho tiempo. Ella es mi razón de vivir. Richard no soportó más y estalló. —¡Yo la amo! Richard se quitó el saco y la corbata. Luego comenzó a desabotonarse la camisa. Terry lo miró confundido. —Yo daría mi vida por ella otra vez. —Esta herida, Terry, la obtuve cuando un maldito le disparó en París, hizo su camisa a un lado, mostrándole la cicatriz que tenía cerca de su pecho. Terry se quedó mudo. —Tú no sabes el dolor que sentí de tan solo pensar lo peor. No sabes la desesperación que viví al saber que podría morir. —No, Terry, tú no sabes nada y no me la quitarás, le aseguró. —Mucho menos después de lo que pasó ayer. —Eso lo veremos, dijo Terry. Se miraron desafiantes. —Voy a luchar por ella. No vine aquí para irme con las manos vacías. Casi le gritó. —Terry, será mejor que te retires con dignidad. Richard se veía muy convencido de que se quedaría con Candy. Terry no dijo más y salió de la oficina. La chica lo miraba desde su escritorio, confundida. Por primera vez, Terry sintió temor de Richard. Se veía tan seguro de Candy. Pero él no se rendiría ante nada ni nadie. Terry salió rápidamente de esas oficinas. No había podido ver a Candy. Todo lo planeado estaba saliendo mal. Por su parte, Richard se quedó solo, temeroso de ver a Terry tan decidido y determinante en recuperar a Candy. Y sintió miedo de perderla. Se acomodó la camisa, se puso el saco. Necesitaba hablar con Isaac y Laurín. Decirles que Terry estaba en Chicago. Abrió la puerta de su oficina. Miraba al piso cuando alguien le habló. —¡Hola, Richard! Le dijo una voz frágil. Él miró hacia el frente. Sus ojos azules estaban atónitos ante lo que veían. —¡Tú! Dijo sorprendido. —Necesito hablar contigo. Richard se llevó una mano al rostro. Muchas emociones en tan poco tiempo lo estaban volviendo loco. Aún así, no se rehusó. —¡Pasa mi oficina! Dijo aún confundido, encerrándose con su visitante. La familia de Candy hace una reunión en honor a ella mientras alguien quiere decirle —¡Feliz cumpleaños, Candy! Continuará. Siglo bien. Segundo. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.